¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Despacito, hijo No hay que tirar ¡Naaaah! 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 ¿Quién fue? ¡N valuable! Me lo agradezco ¿Di po es? Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué lindo! No preguntes, hijo. ¡Franquilero! 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 ¿No hablas con la bandeja? ¿Me tienes? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¡Ay qué bonito! Muy bien. 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 Muy bien.